El Departamento de Policía en Magdalena Medio dio a conocer la captura de cuatro personas y la aprehensión de un menor de edad gracias a la oportuna información de la comunidad y a la rápida reacción de las autoridades. Esto por el delito de porte ilegal de armas de fuego en Barranca Bermeja y el municipio de Yondó. En el barrio El Dorado es capturada una persona a quien se la halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm con cuatro cartuchos. En otra acción en el barrio Rafael Rangel se logró la captura de dos sujetos y la aprehensión de un adolescente a quienes les fueron incautadas dos armas de fuego tipo revólver con cartuchos señalados por la comunidad de estar intimidando a los habitantes del sector con disparos. Igualmente en Yondó en operativos de registro y control a establecimientos públicos en el cuadrante logra la captura de un sujeto a quien le hallan en su poder un arma de fuego calibre 38. A estos hombres jueces de la república les dictó medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Según el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, estas acciones han permitido la reducción de delitos en Barranca Bermeja. Estos resultados de gran impacto han permitido reducir de manera significativa los hechos que ponen en riesgo la vida y que afectan la tranquilidad de los habitantes de la ciudad, sacando de circulación cuatro armas de fuego con las que se hubiesen podido atentar contra la vida y la integridad de los ciudadanos. Invitamos a todos los ciudadanos a seguir denunciando cualquier hecho delictivo y a las personas y actividades sospechosas, así como a aportar información que permita la captura de delincuentes, que ayuden al esclarecimiento de delitos, llamando a la línea 123 y a la línea segura de la SIJIN 320-304-6404 para el pago oportuno de recompensas, garantizando la absoluta reserva. Las autoridades esperan que la comunidad continúe colaborando y denunciando a quienes tienen sometida la ciudad con la delincuencia.